Sin embargo, en caso de la asistencia de gestión educativa descentralizada a programas y actividades que requieran de la asistencia del profesor, éste se encuentra en la obligación de participar en las mismas. Caso contrario, se procederá con los descuentos correspondientes. Los maestros no son trabajadores de jornada laboral, son trabajadores por horas. Hay que garantizarles, en todo caso, toda la logística, todas las computadoras, el internet, los materiales, para que el profesor pueda asistir en estas vacaciones de medio año a las instituciones educativas y no lo estafemos ni le engañemos con capacitaciones que, al final, lo único que hacen es solamente pretender justificar de que estén en la institución educativa manteniendo la permanencia y no estén generando el trabajo de gestión pedagógico que realmente se requiere. Los profesores durante las dos semanas de vacaciones escolares realizamos trabajo administrativo de culminación de evaluaciones del segundo bimestre, llenado de registro, introducción de notas en el sistema informático, planificación de unidades y sesiones de aprendizaje para el segundo semestre académico, entre otras tareas pedagógicas. Mi pregunta es, ¿estas actividades justifican que los docentes estén físicamente en las instituciones educativas? No podemos permitir que sigamos con una práctica abusiva obligando ilegalmente a asistir a los maestros a sus colegios sin justificación y presionando indirectamente para que realicen su trabajo educativo fuera de la jornada laboral en sus hogares. En las vacaciones escolares de medio año, los profesores realizan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo sin asistencia a la institución educativa. El profesor que se desempeña en la ley de gestión institucional, formación docente, innovación e investigación goza de 30 días de vacaciones anuales. En ambos casos las vacaciones son irrenunciables y no acumulables. Es el proyecto de ley que yo he presentado con el número 3866, proyecto de ley que modifique el artículo 66 de la ley 29.944 reconociendo el derecho del magisterio a realizar actividades pedagógicas sin asistencia a las instituciones educativas durante las vacaciones escolares de medio año. Y en razón de qué planteamos ello. En la ley del profesorado también establecía el derecho irrenunciable a los 60 días anuales que se dan entre enero, febrero y las vacaciones de medio año. Sobre el trabajo de los profesores durante las vacaciones de medio año, el reglamento de la ley de reforma magisterial de decreto supremo 004 y 2013 es diáfano en su artículo 147, inciso 1, actividades de los profesores en las vacaciones escolares. En las vacaciones escolares de medio año, los profesores del área de gestión pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo sin necesidad de asistir a la institución educativa. Sin embargo, en caso de la asistencia de gestión educativa descentralizada, programen actividades que requieran de la asistencia del profesor, éste se encuentre en la obligación de participar en las mismas. Caso contrario, se procederá con los descuentos correspondientes. Del texto normativo se infiere que la regla es que los profesores deben realizar actividades de trabajo educativo sin asistir a las instituciones educativas. Por ello, esta proposición se colocó primero en la norma. Solo excepcionalmente cuando las instancias descentralizadas hayan programado actividades que requieran la asistencia del profesor podrán solicitar la asistencia a los profesores. Tiene que necesariamente tener una causal y no obligar a asistir sin fundamento. Los profesores durante las dos semanas de vacaciones escolares realizamos trabajo administrativo de culminación de evaluaciones del segundo bimestre, llenado de registro, introducción de notas en el sistema informático, planificación de unidades y sesiones de aprendizaje para el segundo semestre académico, entre otras tareas pedagógicas. Mi pregunta es, ¿estas actividades justifican que los docentes estén físicamente en las instituciones educativas o se realizan de mejor manera en sus hogares como siempre lo han hecho? Por otra parte, para realizar estas actividades se necesita logística como computadoras, laptop e internet para cada profesor. Los colegios cuentan con estos instrumentos, preparamos clases, ¿en qué momento planifican los maestros? ¿en qué momento corregimos las evaluaciones? ¿en qué momento se llenan los registros si no es cuando están en casa? Y es ridículo e impertidente que quieran obligar que hagan esas actividades en el colegio, que en su mayoría de casos no cuenta con la logística y tecnología para realizar esas acciones. Tampoco justifica las capacitaciones que se puedan realizar vía virtual como lo hacen hoy instituciones de prestigio nacional. Por ello es impertinente e ilegal pretender obligar a asistir a los maestros sin razón alguna, pudiendo realizar su trabajo de manera pertinente a través de la vía remota. Ahora más que nunca que ya existe una legislación para este tipo de labor, no podemos permitir que sigamos con una práctica abusiva obligando ilegalmente a asistir a los maestros a sus colegios sin justificación y presionando indirectamente para que realicen su trabajo educativo fuera de la jornada laboral en sus hogares. Siempre se ha expresado que los docentes no somos apóstoles, somos profesionales de carne y hueso, con familias y necesidades como todos. El ejercicio profesional de los profesores es distinto, por ello se tiene una ley especial que regula los derechos y deberes de los maestros. Los maestros no son trabajadores de jornada laboral, son trabajadores por horas. Hay que garantizarles en todo caso toda la logística, todas las computadoras, el internet, los materiales para que el profesor pueda asistir en estas vacaciones de medio año a las instituciones educativas y no lo estafemos ni le engañemos con capacitaciones que al final lo único que hacen es solamente pretender justificar de que estén en la institución educativa manteniendo la permanencia y no estén generando el trabajo de gestión pedagógico que realmente se requiere.